Música Yo estudié dibujo y pintura en Santiago de Cuba y siempre me gustó pintar y siempre me gustó el arte de dibujo animado Llegué aquí porque me casé con un habanero, vine a vivir para La Habana y me mandaron al ICR a buscar trabajo Cuando llegué al ICR me dijeron que no, que ya allí todas las plazas estaban cubiertas que viniera aquí a Alicay y por suerte llegué a Alicay y había plazas y aquí me quedé y nunca me fui aquí Con todo el mundo me llevaba muy bien, éramos como una gran familia Yo empecé aquí a trabajar en los estudios en el 80 Comencé haciendo líneas y colores Ay divino, trabajar en los estudios para mí fue lo máximo Una gran familia, me sentí súper bien en este lugar del que no me hubiera querido ir hasta un poco más vieja Pero bueno, ahora mismo yo volvería a hacer lo mismo Un saludo Gracias por ver el video.